A ver los aplausos para recibir a estos artistas que llegan de nuestro pago los recibimos con un fuerte aplauso a los mensajeros del Chabalé Buenas noches Santiago del Estero Buenas noches Buenos Aires Residentes santiagueños bienvenidos este es el Chabalón Mensajero y aquí comienza para ustedes, para ustedes a ver esta paga, la paga, la paga, la paga, la paga ¡En Río! ¡A ver, Liceo Castillo! ¡Este río es por el caballero! ¡Una razón puede haber para que quede su nombre! ¡Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial! ¡Honrado a Carcha Cabal! ¡Recto y además sencillo! ¡Por eso, Liceo Castillo, hoy te quiero recordar! ¡A ver, Liceo Castillo, hoy te quiero recordar! ¡Esos son los de San Pujay, Santiago! ¡A ver, Liceo Castillo! ¡A ver, Liceo Castillo! ¡A ver, Liceo Castillo! Arriba el cardón de destina, la barra de Figueroa, un saludo grande Maxi Bravo, para vos, un gran amigo de la música Y todos sus muchachos van a nuestro saludo musical, vamos arriba Con sentimiento a musiquero, ya vamos comenzando la bailante esta noche No suena la lanchada, en baile de los juríes Ninguno queda sentado, hasta el viejo más amargado retosa como cabrito Al crioso no hay miseria, hay la chupa y pegadito Hereditura es un comercio donde trabaja un varón, siéndonos su profesión con cuidado y despacito Mucho hay que agradecerle a Julio Morosito Arriba, arriba, arriba los camameseros, vamos Esteban Sosa y familia, gran saludo para ustedes Que baile la trucha Y bailando todo, bailando todo, vamos Arriba la gente de la Invernada Amigos de Lote, la cañada, allá por Figueroa, también nuestro saludo Bienvenidos a Santiago del Estero, bienvenidos a todos Pico y Carlitos Y toda la banda de Andera Bajada Ahí vamos, el saludo A esos aplausos que se escuchen Arriba, arriba esos aplausos para Félix Acosta Y así es, mi pago y su gente, vamos arriba Nuestro saludo musical que ahora viene para ustedes Y se viene el caballo de mi pueblo El domingo habrá carreras Ya hay veces que contigo Porque sé que los amigos llevarán un parejero Viene aumentado un forastero a quien se le ha de topar Y habrá plata para posar en las patas del poder El domingo allá ni pago en la provincia de Santiago Volví al caballo del pueblo con un venta un forastero Hacía ruido la reunión y el conjunto que animaba Despacito le rumbia para el lado de la Taviana Y llegó el caballo de mi pueblo Para todos los murreros de Figueroa Porque al vino en la reunión había el otro y empanada Y a las cuatro de la tarde Turbíamos para la cancha Y le hacía pata ancha Al caballo de mi pueblo No había problema muchacho Estaba con el gallero Oh caballo pueblerino Los orgullos del paisano Verte coser en la carrera Tenerte siempre quisiera Que a esa verdad me duelo Y jugarme todo entero Al caballo de mi pueblo Gano el caballo del pueblo Gano el caballo del pueblo A copar toda la banca A esa moranda libera Tamaño el lío aquel Al buscar cada parada Vamos, falta duerme Justa sol se atropellada Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Vamos bailando, vamos bailando Se viene la noche, se viene la noche A la familia Herrera nuestro gran saludo Vamos Héctor, vamos Vamos Héctor, vamos A bailar, se ha dicho el chango A bailar ¡Vamos! Con acordeón campirino Y remontame la sed Recordando que es los días de mi florín En la granca San Antonio Ahora es feliz de esta sed Junto a esa novia lejana Que siempre recordaré El tiempo y la distancia De mi pago me alejó Pero yo siempre recuerdo Aquel mi primer anón Calles anchas se poblaron De canto al atardecer Y un dos hileras sonaba Para vos, mi chávame Y arriba, y arriba, y arriba San Lucar, kilómetro siete Que se escucha ¡Hasta la luna! Oscar Ferreira, vos Y que te gusta el chamamé Y arriba, y arriba, y arriba Todo, todo Esto es fiesta, papá Arriba los enamorados Arriba los románticos ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! Dulces momentos que recuerdo con cariño En la casita de aquel pueblo tan lejano Con mi guaynita, bella flor de aquellos paros Que me brindó horas felices de pasión Debe volver a recorrer aquel camino Para llegar a tu ventana más florida Espérame, querida mía, que aún regreso Que necesito más que antes de tu amor Que se escuches de Zapuca y Santiago del Estero ¡Ahora! Para mi amigo Hugo Juárez Para vos Pepe Moreno ¡Ahora! Te ofreceré todos mis besos con riqueza Te llevaré mis ilusiones y tristezas Espérame, querida mía, que aún regreso Que necesito más que antes de tu amor Quise tus besos encontrar a un otro dueño Quise las flores de tu hermosa ventanita No espere más este cantor enamorado Que llegará con sus quimeras hasta el fin Para todos los chavos meseros nuestro cariño Arriba sus corazones, arriba Para toda la juventud ¡Un saludo! Esto recién nos empieza ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! Venga al baile don Gualberto Con su pincha don Miquela Luciendo sus botas nuevas Mastra y escuelas verás Que arriba sobre la frente Un baño negro quebrado Y en ayuda extendido Un blanco pañuelo bordado Como incustación de nácar Junto al cabello cabal ¡Woo! 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 ¡Y esto sigue, lo sigue! ¡Vamos bailando, vamos bailando Que la fiesta continúa, muchachos! ¡Así es, mis pagos y su gente! ¡Félix Acosta! ¡Para todo Santiago del Estero! ¡Todos los chavos meseros! ¡Arriba Santana! ¡Arriba el amigo Mechina! ¡Para la gente que trabaja en Cantina, maestro! ¡Ooo! ¡Para la gente que trabaja en Cantina! ¡Para la gente que trabaja en Cantina, maestro! ¡Para la gente que trabaja en Cantina! 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 De Buenos Aires Está sonando para todos los santiagueños Y para todos los chamameseros Quiero escuchar la palma de ustedes A partir de este momento ¡Ya! Las palmas, las palmas Las palmas, Santiago Las palmas, otra vez, otra vez ¡Va, va, va! Las palmas, las palmas Las palmas, quiero ver Todas las palmas arriba ¡Ahora! ¡Vamos, vamos y vamos! ¡Que esto comienza para ustedes! ¡Vamos! ¡Los mensajeros! Yo no tengo casi nada, mi amada Para regalarte a ti Tú no tienes otra cosa, mi rosa Para regalarme a mí Pero si me das tu vida, mi vida Te regalo un corazón Un poquito tú, un poquito yo Un poquito tú, un poquitito los dos Un poquito tú, un poquito yo Un poquito tú, un poquitito los dos Y otro poquito yo te lo dicen los mensajeros ¡Ahora, los mensajeros! Yo no tengo ningún mundo, mi mundo Para regalarte a ti Para regalarte a ti No tienes ni un cielo, tu cielo Para regalarme a mí Eso no es tan poca cosa, mi diosa Eso no es tan poca cosa, mi diosa Si ponemos mucho amor Un poquito tú, un poquito yo Un poquito tú, un poquitito los dos Un poquito tú, un poquito tú Un poquito tú, un poquitito los dos Y arriba, y arriba, y arriba Para Lío y Nachi con cariño Y seguimos, seguimos Y esto suena para los jóvenes Seguimos, 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 seguimos Arriba San Jorge, arriba López de la Cañada Vamos, dos, 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 dos Y Coloria Totorilla presente Y ahora, la cachanza en mi cintura Envuelta por mi caja azul Posada de tercio pelo con dos botones Verás, pasada noche de fama Orilla de la ciudad Entre tiros y chamamé Me sorprendía la aurora Bailando con mi libreña Bajo un rancho de Totora Y seguimos Con sentimiento chavamecero para todos ustedes Los mensajeros Para el loco Franco, el locutor A los muchachos del sonido, muchísimas gracias El saludo para ellos Arriba Y esto sigue Y las palmas arriba, las palmas arriba Recordamos éxitos aquí Y saludo Arriba 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 Que hombre, yo soy yo Que tú eres para mí Me propuse a recordarte Te gusta bailar Pero el ritmo de esta cumbia Te alejo de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si eres muy feliz O estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz O estás enamorada Para mi amigo ya El saludo para usted maestro Con cariño Para mi amigo Marito De la libertad Arriba Figueroa Y arriba 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 Después de tanto tiempo Desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño Que tú eres para mí Me propuse a recordarte Te gustaba ir a bailar Pero el ritmo de esta cumbia Te alejo de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz O estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si eres muy feliz No estás enamorada Jorge y la barra El saludo grande Vamos Para vos Para vos Para vos Arriba 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 Santiago Que baile Pepe Moreno Que baile Vamos Chaco Vamos Chaco Que esto es fiesta Para todos Arriba Dale Franquito Dale Hay que bailar esta noche Vamos Para el camino Arriba Arriba Sí señor Para todos Los amigos Ahí estamos Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Gracias Para ser Cuál que lo me saqué Y arriba Fuerte Renga, dijo el aparcero Tranqueo largo y pisó primero Como ninguno era manco en ese tipo de jugada Levantaba su parada sin ninguna explicación En medio de esa tensión Las miradas se cruzaban Algunos que reculaban Otros que escabuchían Y un mamado que repetía Las reingas también se casan Pascual Zoya No te la callaba Saludito grande Fuerte de Franco Y arriba y arriba y arriba y arriba Arriba esos aplausos y esos apuntos Vamos entonces Para ustedes suena este tema Glovisión Glovisión Pero para siempre Ya no duermo Por saber Si no me tiran mi cuarto en la fiera más dulce Más brillar, más suave Es la dueña de mis sueños, de mi mente Yo soy Glovisión Yo soy stalking Yo soy Glovisión de tu luna llena Y quiero que me ames hasta que amanezca Soy Glovisión de tu noche bella Y quiero que me quieras Yo soy el ovisón de tu luna llena, quiero que me ames hasta que amanezca Yo soy el ovisón de tu noche bella, quiero que me quieras Yo soy tu ovisón amor, y arriba los amores Sin temores buscaré Entregándose en la noche un amor salvaje, peligroso que me até A su corazón guerrero para siempre, ya no duermo por saber Si se convertiría en mi cuarto en la tierra más dulce, y libertad que me até A su corazón guerrero para siempre Yo soy el ovisón de tu luna llena, quiero que me ames hasta que amanezca Yo soy el ovisón de tu noche bella, quiero que me quieras Yo soy el ovisón de tu luna llena, quiero que me ames hasta que amanezca Yo soy el ovisón de tu noche bella, quiero que me quieras Y arriba los corazones chamomeceros, arriba Y vamos bailando todos arriba esos chamomeceros A la gente que baila esta noche vamos arriba Con alegría, con alegría Este es el estilo de los mensajeros del chamome De Santiago del Estero, Figueroa, arriba Me gusta ser como soy, sencillo y caminador A veces hasta soy cantor, fíjese que cosa linda Todo lo que el alma brinda cuando es criollo y sentimiento Soy como la flor del aire, voy donde me lleva el viento Soy paisano agradecido por lo que me dio el destino Nunca envidio a mi vecino, y eso lo heredré de mi tata Soy un gaucho santiagueño, más criollo que el alpargata Y arriba, arriba Con sentimiento, con sentimiento para ustedes Yo tengo un hermano bueno que es soldar Mi hermano el varón, que está sirviendo la patria Que guitarrero y cantor Hermano yo te aconsejo que cumplas con tu deber Cuando más miente por tema pronto vas a volver Escucha querido hermano, cumplí con tu superior Te pondrán tiras de cago y volverás con honor Mi hermano el bien en tonas, se llama José Santín Perseguido por las guayas, pagador en los boliches Marcelito, el camarógrafo de la noche Arriba Aguante la invernada papá ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y arriba, y arriba, y arriba ¡Vamos, vamos, vamos, que esto sigue todavía! José Luis Díaz José Luis Díaz La guitarra ¡Vamos, José! Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Para los fieles ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Segundo Acordeón de la Noche Por Fidro González El Acordeón del Maestro Enzo Mancilla El Bajo Justavito Santo Y quien les habla, Guillermo Cor Lake La presentación ¡Los mensajeros! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Que esto continúa el chango! ¡Vamos arriba! ¡Oh, varón! ¡Avante Santana Norte! ¡Carajo! ¡Vamos arriba! ¡Ahí va cayendo! ¡Ahí va cayendo! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Avante Santana Norte! ¡Vamos! 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 aplausos ahí para los mensajeros del chamamé para todos ellos entonces este tema éxito en los años ochenta y cinco al film manía palma, 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 palma todos, 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 que se termine el show amor ahora y arriba se sapuca y se entierra yo no tengo casi nada mi amada para regalarte a mi no tienes otra cosa ni rosa para regalarme a mi pero si me das tu vida mi vida te regalo un corazón un poquito tu un poquito yo un poquito tu un poquitito loco un poquito tu un poquito yo un poquito tu un poquitito loco loco feliz por favor te gusta el chamamé un poquito tu y otro poquito yo los mensajeros yo no tengo yo no tengo casi un mundo mi mundo para regalarte a ti tú no tienes ningún cielo tu cielo para regalarme a mi eso no es tan poca cosa mi diosa si ponemos mucho amor un poquito tu un poquito yo un poquito tu un poquitito los dos un poquito tu un poquito yo un poquito tu un poquito tu un poquito tu un poquito tu Con esto nos vamos despidiendo Gracias mis amigos Un abrazo grande para ustedes A nuestros poderes músicos que se vienen Ni que pasaran ya por el escenario A vos, Pilo Gracias mis amigos Para Pedrito More Muchísimas gracias Maxi Un abrazo a toda tu gente Gracias a nuestro Gracias a la familia A los amigos del kilómetro 7 Kilómetro 4 A los amigos del 14 Mirucho, Inverden Azul Y a todos los amigos de otros lugares que se vinieron Hasta siempre Y el kilómetro 7 arriba Gracias mis amigos Gracias Héctor por la difusión Los aplausos aé para los mensajeros del chamamé Y que ahí ya Y que ahí ya está Ya que ahí ya está Bueno 其實